Estamos en comunicación con el doctor Gastón Brumatti. Es argentino, es entrerriano, es abogado, trabaja como jefe de equipo de acceso a la información y a la protección de datos personales en el Ministerio de Seguridad Pública de la provincia de Quebec, en Canadá. También en un área cuyo ministerio reagrupa a la policía provincial, al servicio penitenciario provincial y a defensa civil. Trabaja además en la oficina de la viceministra del ministerio. Para nosotros es un gusto este encuentro que gracias a las recomendaciones de algunos amigos en común, de algunos conocidos en común, se ha hecho posible en este momento. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Buen día, Osvaldo. Buen día a todos tus oyentes. Un placer realmente de poder charlar con vos hoy y con tu audiencia también. Y, disculpame, pero voy a hacer una aclaración. Te faltó algo en la presentación. Soy primero antes que nada Gualeguaychúense. Gualeguaychúense. Bueno, en verdad me faltó a propósito porque era una de las cosas que quería preguntarte exactamente dónde habías nacido. Y ya que estamos, dos cositas también que me despiertan mucha curiosidad. Primero, ¿cuál camino formativo hiciste en el derecho para que te permitiera, que no siempre es tan sencillo para el mundo del derecho, desempeñarte en otro país, que generalmente significa otro código civil, otra constitución, etcétera, etcétera? Y, a su vez, ¿cómo fue que fuiste a parar a Canadá si es que lo proyectaste, lo soñaste o se dieron las circunstancias de la vida? Vos sabrás. Digo, antes de ir al tema que será seguramente el centro de este diálogo contigo, que es el acceso a la información pública. Queremos aprender sobre el tema. Bueno, primero de todo, sí. Bueno, yo nací en Gualeguaychú. Mi mamá es de Gualeguaychú. Mi papá es de la zona de Diamante. Todos los brumatis son de Diamante. De la zona de Diamante, no de la costa del río Paraná. Bien, bien. Bueno, yo en Gualeguaychú, bueno, yo en Argentina, perdón, estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Me recibí de abogado en el año 99. Y después, bueno, obviamente después de la crisis del 2001, que realmente, bueno, el país directamente colapsó. Y viendo la falta de oportunidades laborales y de perspectiva de futuro, comencé a buscar opciones fuera del país. Y primero, digamos, yo ahora vivo en Canadá, pero primero hice los trámites para emigrar a Australia, que me pre-acepto. Y son esas cosas de la vida que uno dice, bueno, Australia está lejos y Canadá está al lado de Estados Unidos, está cerca de Europa. Y entonces, bueno, empecé los trámites para emigrar, en sí, para emigrar a Quebec, directamente porque Quebec, la provincia, es la única provincia de habla francesa de todo Canadá. Y tenía, tiene su propio sistema de selección de inmigrantes. Y en esa época, principio del año 2000, tenía la oficina de inmigración en Buenos Aires, para toda Latinoamérica. Entonces, bueno, yo vivía en Buenos Aires, me crucé, era enfrente al Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, me informaron cómo era todo el trámite, todo. Bueno, presenté, presenté todo, pasé una entrevista, me seleccionaron como inmigrante, y después, bueno, presenté todos los papeles en la Embajada de Canadá, en la ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, ahí me dieron la, directamente yo ya llegué a Canadá con la residencia permanente. Digamos, yo ya llegué legal acá, a Canadá. Yo llegué en el año 2004, a Canadá. Y, ni bien llegué, o sea, yo llegué y, bueno, empecé a ver qué opciones había para, para, Sotó para trabajar, venía para, Sotó para eso. Y, me, me di cuenta, digamos, casi, casi, casi al llegar, de que sin un título universitario de acá, de Canadá, digamos, se hace difícil trabajar como profesional. Porque Canadá es muy proteccionista con el tema de los, de los títulos extranjeros, de universidades extranjeras. O sea, está esa, esa incoherencia de que te piden, si o si un título universitario, bueno, digamos, te da mucho más puntos, un título universitario para emigrar. O sea, para que te den la residencia permanente, pero después no te lo reconocen para trabajar, cuando llegás. Claro, 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 te entendí. Entonces, entonces, como yo emigré a la provincia de Quebec, Quebec tiene un, acá la educación es de competencia provincial, digamos, el gobierno nacional, federal, no tiene nada que ver con la educación. Y tiene un sistema de préstamos y becas para cualquiera persona que vaya a estudiar a la universidad, que sea legal, que esté en Quebec, ¿no? Entonces, como yo no había emigrado a la provincia de Quebec, yo, digamos, tenía acceso a ese sistema de préstamos y becas, del cual, digamos, hice uso para poder estudiar y pagar a la universidad, porque acá las universidades son todas pagas. Mismo las del Estado son todas pagas. Entonces, pude hacer, en un primer término, una licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de Sherbrooke, y luego hice una maestría en reclaciones internacionales en la Universidad Laval, acá en la ciudad de Quebec. Retomo un poco tu pregunta, cómo hice el tema para trabajar, sabiendo, bueno, yo era abogado en Argentina, el derecho distinto, bueno, da la casualidad que acá en Canadá, en Quebec, se aplica, es la única provincia del país que aplica el derecho civil francés. Y no aplica, no aplica lo que se llama el common law, el derecho británico, que se aplica en el resto de Canadá, que es de habla inglesa. ¿Por qué la aclaración? En qué me favoreció, fue que en Argentina, el Código Civil Argentino, que se votó en aquella época de Vélez Arfil, desciende directamente, casi copia, del Código Civil francés, del Código de Napoleón. Exacto. Entonces, digamos que me facilitó mucho el tema de interpretar, vi que era, digamos, no me era desconocido cómo interpretar una ley, cómo aplicarla, digamos. Qué interesante. Yo había guardado el reflejo jurídico que había aprendido en la Universidad de Buenos Aires. Y entonces, siempre cuento una anécdota de que cuando tuve, haciendo el primer año de la licenciatura en la Universidad de Shebrook, en Ciencias Políticas, tomé un curso de Derecho Constitucional canadiense, que era obligatorio. Y en ese curso, el que tuvo la mejor nota fui yo. Qué bueno. Notas perfectas. Saqué 10. Y pero tuve la suerte de que el profesor lo dijo. Entonces, primero, dos cosas, impacto de que el profesor lo haya dicho. Nunca más tuve problema para formar grupos de estudio, trabajos de equipo en la universidad, porque ahí se matan por el promedio. Entonces, bueno, es cuestión de con quién haces el equipo, ¿no? Nunca más tuve problema de eso. Y el segundo, como que me despertó el tema de, era bueno, también tenía el reflejo jurídico para razonar cómo se aplican las leyes en Canadá. Interesantísimo. Yo, digamos, yo había, también hice, contacté lo que es el colegio, el equivalente, el colegio de abogados de la provincia de Quebec, para ver el tema de la revalida, si era posible. Bueno, en síntesis me dijeron que tenía que hacer casi la carrera de vuelta. Entonces, no, no, digamos, no, no, tomé la decisión de no hacerlo. No tenía ganas de, realmente, de hacer de vuelta cuatro años de derecho. Y, eh, amén que, tenía que, en derecho a ganar, es algo que aprendí, digamos, que tomé, tomé más conciencia. Bueno, acá en Canadá, la importancia de bien, de bien escribir, de bien expresarse. Porque cada, cada coma cuenta. Y yo lo aplico en mi trabajo cotidiano, que después vamos a hablar de mi trabajo. Bien, bien. Ese, es, digamos, es, es tan importante eso. Y, bueno, yo en ese momento no tenía el manejo que tengo hoy día de la lengua francesa. Porque mi vida se desarrolla en francés. Entonces, yo, yo, eso me, digamos, tomé conciencia de eso y me ayudó muchísimo. Porque yo, los primeros años de mi inmigración acá, le di, realmente, trabajé siete días a la semana estudiando francés. Haciendo los trabajos, o sea, para tratar de, 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 de mejorar mis competencias en el idioma francés. A ver, dos, dos dudas y después nos metemos de lleno en tu trabajo en relación con el acceso a la información pública. Una, la beca te alcanzaba, es una duda que me surgió de escucharte, ¿no? La beca te alcanzaba para, para estudiar solamente y vivir al mismo tiempo. O tuviste que trabajar en algo mientras estudiabas las distintas carreras que seguiste. Y lo otro, ¿ha llegado a pensar en francés ya sin necesidad de estar traduciendo todo el tiempo dentro de tu cabeza? Bueno, la primera, la respuesta a la primera pregunta. Acá le dicen a ese sistema de becas, préstamo de becas. Sí, se nos entrecortó un poquitito. Me quedé con el, el momento en que me estabas por decir, eh, cómo, cómo funciona la beca. Si podés repetírmelo, Gastón. Dale. Sí, totalmente. La, el, el, el dinero que te deposita el gobierno cada mes, desde el sistema de préstamo y beca, es, eh, te sirve para pagar la matrícula, porque hay que pagar al principio cada cuatrimestre que pagar la universidad. Y, eh, para vivir, pero es mínimo lo que te dan para, tipo, pagar un, una habitación, para comer, eh, digamos, no es, no es mucho dinero. Entonces, mientras yo cursé, yo hice uso de ese sistema de préstamo y beca, que la parte de préstamo y beca después lo tuve que devolver. Digamos, es, y cuando yo, al casi mismo tiempo que empecé la maestría, eh, acá en la ciudad de Quebec, eh, me salió la posibilidad, después de haber pasado exámenes para ingresar, de, eh, entrar a trabajar en el gobierno de la provincia de Quebec. Bien. Entonces, yo ahí ya no, no hice más uso del sistema de préstamo y beca, porque trabajaba. Entonces, tenía mi salario. Eh, eh, eso es, eso es, eso es la, la primera, la respuesta, la primera pregunta. La segunda, la segunda, ¿cuál era? ¿Me lo podés repetir? Eh, si ya pensás en francés, o si tenés que estar traduciendo todo el tiempo. Eh, no, yo ya estoy, digamos, eh, como mi trabajo es, todo el día estoy en francés. Todo el día. Claro, claro, claro. Digamos, en charlas, conversaciones, en lo oral, en lo escrito, digamos, ya, ya me salgo, digamos, tengo, cuando estoy, por ejemplo, yo en enero fui a Argentina. Estuve, tuve, tuve allá, un mes, visitando mi familia, ¿no? Y cuando estaba tratando de hablar, y, y me sale, a veces, salen las frases en francés. Claro. Porque estoy acostumbrado, ya formateado, de hablar en francés. Claro, claro. Porque es mi vida cotidiana. Así que, uno se acostumbra, porque también, es parte de mi trabajo. Yo tengo que, realmente, bueno, yo los, los emails que escribo, las, las cartas, las respuestas que hago en acceso a información, y, digamos, tienen que, realmente, no, no pueden ser así secas. Ya, digamos, que la tengo que pensar bien, de cómo, cómo traducir, cómo bien explicar la decisión que tomé en acceso a información. Entonces, eso lleva a que uno siempre está pensando, y, bueno, cómo va esta frase, digamos, es, es algo, digamos, que, que me ayudó mucho a, a mejorar el idioma, pero sí, pienso, todo el tiempo en francés. Qué bueno. Gastón, a ver, contanos, ¿cómo, cuán consolidado, cómo funciona el derecho de acceso a la información pública en, en Quebec, allí donde, donde vos estás trabajando, y por lo que alcanzo a captar en alguna de tus respuestas, algunos giros, está justo en el lugar, en el corazón, donde se da respuesta a las inquietudes ciudadanas. Entonces, me interesaría que nos, nos cuentes, a ver, cuán consolidado está ese derecho, porque es clave, ¿no?, para el funcionamiento institucional. Ah, totalmente. Bueno, acá, acá en la provincia de Quebec, ¿por qué hay que diferenciar? La provincia tiene una ley de acceso a información, y de protección de datos personales, y el gobierno nacional tiene otra ley, de acceso a información y datos personales. O sea, los ministerios nacionales usan una, otra ley. Yo uso la ley provincial, que fue adoptada en 1982. Digamos, la ley existe desde 1982, y, digamos, se, digamos, al principio había que empezar a hacerla vivir, a la ley. Entonces, no es lo mismo cómo se trata, cómo se trabaja ahora, cómo se tratan los pedidos de acceso a información, que en la década de 80, por ejemplo. Yo soy el responsable, bueno, soy jefe de equipo en acceso a información, pero soy responsable de acceso a información. Eso quiere decir que soy yo el que recibe todos los pedidos de acceso a información que son dirigidos por los ciudadanos. Ciudadanos, en globo, ciudadanos normales, civiles, periodistas, presos. Hay mucho, casi 60% de las demandas de acceso a información son hechas por presos. En mi ministerio. Entonces, soy yo que recibo, bueno, y el trabajo, digamos, el procedimiento de estilo es, bueno, me llega la demanda de acceso a información y la envío al sector. El sector que tendría, en principio, es los documentos que el ciudadano pide, porque se habla de acceso a información, pero en sí es la ley habla de acceso a documentos. O sea, la información debe estar escrita en algún lado, o debe ser una imagen. Por ejemplo, esta conversación que tenemos, que vos estás grabando, si yo la tendría en mi ministerio, puede ser accesible al que la pida, en principio. Entonces, bueno, el sector me reviene con la documentación, si es que existe, o con comentarios sobre el contexto, sobre la información que me va a ayudar, me dan la información que me va a ayudar a tomar la decisión. Si se da o no se da ese documento, porque la ley habla de, el principio de base de la ley es la accesibilidad. Digamos, cualquier ciudadano tiene derecho a tener acceso a cualquier documento producido por el ministerio. Ahora bien, hay toda una sección de la ley que habla de restricciones, que uno puede invocar para rechazar el pedido de acceso a información, pero, obviamente, hay que explicarlo. No es solamente decir, artículo 18 de la ley, ya está, no te doy nada. Es explicar de por qué, qué es lo que tiene el documento, por lo cual, el ciudadano o el periodista no tiene acceso a información. Entonces, hago análisis jurídico continuamente, la jurisprudencia va evolucionando, eso también ha cambiado tanto en los últimos años, Baldo, es tremendo, porque mis decisiones, como la decisión de cualquier responsable de acceso a información de los otros ministerios, son apelables ante un tribunal administrativo que se llama Tribunal de Acceso a la Información. Entonces, el tribunal va a entender, Juan, por ejemplo, vos que sos periodista, hiciste una demanda de acceso a información, yo rechacé tu pedido, vos no estás satisfecho con la explicación que pedí. Claro, apelás a ese tribunal, es todo gratuito para el ciudadano, el ciudadano no tiene que hacer nada. Ante la pandemia mismo, porque es un tribunal provincial, el tribunal se desplazaba a la ciudad del ciudadano, que había hecho la demanda de acceso a información. O sea, el ciudadano ni siquiera tenía que moverse, digamos, era un tribunal ambulante. Bien, bien. Sí, bueno. Una duda que me surgió de escucharte, ¿por qué tantos pedidos de personas detenidas, de presos? ¿Qué tipo de información demandan? Brevemente, ¿no? Una referencia. No, principalmente, eso es, digamos, es servicio penitenciario provincial, digamos, que ocupa, y es como la, es, ocupa la mayor parte del ministerio. Es el sector más grande que tiene el ministerio actualmente. Hay 17 cárceles en la provincia de Quebec, y los presos hacen pedido de acceso a información primero para obtenir su expediente carceral. Todo lo que se escribió sobre ellos, mientras están detenidos. No, 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 así, no, digamos, no piden, por ejemplo, todo el expediente de la fiscalía, por ejemplo, cuando los juzgaron. Si no, quieren saber, digamos, cuáles son las evaluaciones que han hecho sobre ellos, estando ya detenidos. Porque en la provincia, lo que tiene el servicio penitenciario provincial, es, también van, están presos, la, digamos, las personas que están en espera de juicio. Que quizás por crímenes graves, y que después van a ir al servicio penitenciario federal. Claro. Al federal, al servicio penitenciario federal, van, digamos, los presos condenados por sentencia de más de dos años. O sea, los presos condenados por sentencia de más de dos años. ¿Cuál es el sueldo de Osvaldo Bodian? Quiero saber cuántas horas extras ha hecho, qué ha reclamado para que se devuelva como pago. Entonces, toda esa información la piden. Y sin extendernos demasiado en el ejemplo que pusiste, en este caso, ¿correspondería que vos accedas a la información sobre mi sueldo y demás? ¿Es algo disponible? Bueno, el sueldo, yo como servidor público. Bueno, el sueldo, los sueldos acá en la provincia de Quebec, están divididos en dos, digamos. Si sos empleado profesional, personal administrativo, nadie tiene derecho a saber cuál es el sueldo neto que vos cobras. Lo que se da son como los escalafones salariales de la provincia. Ok, ok, ahí está. Tipo, un empleado profesional de Calafón 1 al Calafón 18, por ejemplo. Gana tanto. Se da eso. Exacto. Nunca se va a saber, nunca la persona va a saber cuánto vos ganás realmente. Porque puede ser que vos trabajés a tiempo parcial, podés trabajar el doble de horas. Bueno. Claro. En cambio, todo el personal jerárquico y toda persona nombrada por el Consejo de Ministros de la provincia. Acá, abro un paréntesis, hay un sistema parlamentario de estilo británico. Entonces, no hay presidente, no hay gobernador, hay primer ministro. Claro. Entonces, es el Consejo de Ministros que nombran, por ejemplo, los viceministros. Entonces, esas personas, sí, los sueldos, además mismo hay una difusión proactiva en los sitios de internet de cuánto ganan. Digamos, ese es el sueldo neto. Cualquiera puede saber cuál es el sueldo neto de la viceministra de la Seguridad Pública, por ejemplo. A ver, detenete allí. En Entre Ríos hay una causa que incluso justo hoy fue elevada, creo que terminó la investigación penal preparatoria por parte del Ministerio Público Fiscal. Que, bueno, es una causa por presunta corrupción en el manejo de los contratos por parte de los legisladores provinciales. Es decir, en varias gestiones, digamos, manejo de contratos que, por supuesto, carecieron de transparencia en principio. Y hoy están bajo la lupa de una investigación por una presunta, digamos, malversación, un fraude en el manejo de esos fondos. Tal vez uno de los principales remedios para evitar que ocurra nuevamente sería que fuera plenamente accesible para cualquier ciudadano conocer el legislador tal, por ejemplo, a cuántos asesores ha contratado, qué fondos específicos dispone para esas contrataciones, qué servicios, por ejemplo, le presta a cada uno de esos asesores contratados. Es decir, que esté claro qué está haciendo con la plata, que además es un dinero público. ¿Cómo sería esto, imagínatelo, en Quebec? No te pido que te metas a opinar sobre cuestiones de Entre Ríos, porque sería desubicado de mi parte, pero, traspolando allá, ¿cómo sería? Bueno, ya te digo que justo esa información, la que acabas de decir, es pública acá. Acá cada vez que cambia el gobierno, que se elige nuevos, acá como el sistema parlamentario, los ministros son primera, primero, antes que nada, son diputados. Y solamente, como son diputados, pueden... Ocupar un ministerio. Entonces, ahí nombran su gabinete. Entonces, cada ministro tiene un monto máximo a gastar en sueldos. Que eso es público. Por ejemplo, mi ministra, que es una mujer, la ministra de la Ciudad Pública, tiene, por ejemplo, dato oficial, después se lo puedo decir, no es un secreto de Estado, un millón de dólares canadienses para nombrar personal. Y en la biblioteca del Parlamento Provincial, con cada vez que hay cambio de gobierno, publica un documento que dice, por ejemplo, me voy a agrandar un poco, Gastón Brumatti es ministro, y aparece la lista de todas las personas que yo nombré, con el sueldo. Y también hay una retenición de cuenta que se hace, es todos los contratos que firma cada ministerio son públicos, se divulgan en el sitio internet de cada ministerio, y está hecho el, me sale ahora un poco la palabra. En francés. Sí, no, bueno, esta reedición de cuenta, el listado de los contratos. La nómina. Dice, dice, ¿a quién se le dio contrato? O sea, una persona física o una empresa. ¿En qué circunscripción está esa empresa? O sea, en la circunscripción de qué diputado está. ¿No? Y cuánta plata se le dio por año. Todo eso es, digamos, difusión proactiva, se llama. O sea, ya está transparentado, aunque yo no lo pida. Exactamente. Eso automáticamente está en el sitio web de cada ministerio. Y vuelvo a decir, el listado de los miembros del gabinete de cada ministro está en el sitio web de la biblioteca del Parlamento Provincial. Perfecto. Con nombre, apellido y mismo. Cuando se van, como por ejemplo un ministro renuncia o lo cambian de lugar, siempre hay una demanda de acceso a información. Queremos saber, son todos periodistas, ¿no? Queremos saber cuánto se dio de bonus, como de prima por dejar el puesto, a los miembros del gabinete. Entonces, bueno, se hace el pedido al gabinete. Y, bueno, me vienen con la información. Cuando se dio tanta plata a tal persona. Bueno, eso es público también. A ver, Gastón, te traigo a otro ejemplo de una situación puntual que ha ocurrido en Entre Ríos y también en varios lugares de la Argentina. Es decir, hubo en el manejo de las vacunas, hubo una decisión que adoptaron varias gestiones provinciales de vacunar a lo que se llama personal estratégico. Es decir, en principio catalogados como tales quienes tienen alguna responsabilidad especial en la conducción de los destinos del Estado. El asunto es que cuando en Entre Ríos se quiso saber cuál era la lista completa de los vacunados estratégicos, en principio el gobierno entrerriano denegó esa información. Bueno, derivó en una causa judicial. Hay una sentencia en principio favorable a los peticionantes de acceso a la información, pero que ha sido apelada y está en trámite esa apelación. Allá, ¿cómo se ha manejado esto de la vacunación? Y si efectivamente cualquier ciudadano puede acceder a saber si hubo este tipo de vacunados estratégicos, por llamarlo así. No sé cómo se llamarían allá. Sí. Acá se ha manejado de manera distinta, pero está el apego a la ley de la parte de los políticos que ocupan funciones públicas que no se priorizan para, por ejemplo, vacunarse. Entonces, acá, cómo se estableció la vacunación es por edad. Primero fueron vacunados los mayores de 90 años, después los mayores de 80 años, después los mayores de 70 años, por décadas. Iba bajando por décadas. Y todos los gobernantes esperaron su turno. En la misma condición que cualquier otro ciudadano de su misma edad. El primer ministro provincial, que tiene 62 años, esperó su turno con la gente que tiene 62 años. Y se vacunó el ministro de Salud lo mismo, el director nacional de Salud Pública lo mismo. Nadie se vacunó antes. Porque tienen, digamos, acá tienen, lo digo de esta manera más colorida, terror a que la gente piense de que ellos utilizaron su función para tener un privilegio. Una de ser priorizados con el tema salud. Entonces, nadie, mismo se le decían, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos se jubiló, digamos, se tuvieron una vacuna, fueron vacunados con anticipación, sobre todo la vicepresidenta que es más joven, ¿no? Pero acá no. Acá nadie, nadie quiso vacunarse antes de tiempo diciendo, bueno, yo soy el primer ministro de Quebec, entonces yo voy a ser la primera vacuna que entra a la provincia, soy yo el que me da, nadie hizo eso. Acá, porque respetan mucho, porque quieren, acá se importa mucho para el político, para el gobernante, que la gente legitime el sistema. De que piensen que hay reglas claras y que no hay ningún beneficiado por izquierda en el sistema. Entonces, le evitan como la peste que hay en los tildes de, ah, te aprovechaste tu función de que, por ejemplo, el ministro de Salud, vos sos el jefe de los que están vacunando. Entonces, dijiste, mandame la dosis para acá. Nadie hace eso. Nadie, nadie. Entonces, eso que vos contás, que pasó allá, digamos, acá no pasó. Porque acá está el primero, la pego la ley, y los gobernantes consideraron que ninguno tenía un privilegio tal como para ir por delante del sistema que ellos mismos habían adoptado. Tipo, vamos por edad. Digamos, obviamente, si el gobernante hubiera tenido 90 años, hubiera sido el primero a hacer... Claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, mi ministra tiene 37 años de edad. Entonces, mi ministra estuvo esperada hasta cuando su edad fue convocada para vacunarse. Antes no lo hizo. Ya llegaron a esa edad, por lo que veo. Y ya están vacunando. Acá ya están vacunando a los adolescentes. Ok, ok, ok. Digamos, ya se aceleró muchísimo, entró muchísimos millones de dosis de vacunas de Pfizer y Pfizer-Moderna y AstraZeneca. Acá en Granada. Claro, claro. Me está resultando tan agradable escucharte y aprender de esa experiencia de allá que nos pasaríamos horas. Pero, obviamente, los tiempos son tiranos en radio, frase que acabo de inventar. Así que me siento movido a hacerte una última pregunta. Más que nada, pedirte una reflexión. Es decir, yo veo que vos hablaste muchas veces de apego a la ley. El apego a la ley no se fabrica con leyes, sino que es una cuestión cultural. O sea, tiene que ver con la mentalidad. Tal vez, por supuesto, existen mecanismos institucionales que favorecen ese apego o que lo refuerzan. Pero, ¿cómo te parece que explicarías ese fenómeno de que el canadiense es tan apegado a la ley? Si hay una historia, si hay una cultura abonada, si hay un celo en el funcionamiento de las instituciones. ¿A qué lo atribuirías vos como observador de esa comunidad en la que estás? Mira, para responderte, yo te diría, esto es típico, el apego a las instituciones es típico de toda colonia británica. Los británicos siempre priorizaron el apego a la ley, a las instituciones, a la justicia, al parlamento, y a lo que se llama acá el gobierno responsable. Entonces, la gente se apega a la ley, a lo que dice el texto de la ley, defiende sus derechos en base a lo que dice la Constitución, por ejemplo, y la figura tan conocida en Argentina del caudillo, del jefe, el líder, que le va a hablar al pueblo, eso no existe acá. Acá es raro que, por ejemplo, el primer ministro de Canadá se dirija a la nación. Es raro. Tiene que ser un tema archi importante por el cual el primer ministro se dirige. Si no, digamos, toda la gente que deposita su confianza en las instituciones, piensa que el sistema no está adulterado para favorecer, por ejemplo, gente corrupta. Entonces, y cuando piensa que hay un gobierno que realmente, digamos, hay olor de corrupción, bueno, las próximas elecciones, acá tienen la tendencia a echar a los gobiernos cuando ven que gobernó mal o que hay escándalos de corrupción. Un ejemplo, el más conocido, en la década del 90, a nivel federal, el primer ministro que estaba, conservador, que había sido, digamos, firmó el acuerdo libre de comercio con Estados Unidos. O sea, el tipo era, y realmente en su momento fue Gardel. Pero lo último, al final de su mandato hubo muchos escándalos de muchas alegaciones, acusaciones de corrupción, como se dice allá, no probadas, pero acusaciones, bueno, su partido de tener mayoría en el Parlamento, de más de 180 diputados, pasó a tener dos. El pueblo lo castigó, listo, te vas. El canadín se actúa así, y generalmente, ningún partido tiene más de dos mandatos seguidos. generalmente, en líneas generales, puede haber una excepción, pero en líneas generales, como están dos mandatos de cuatro años, acá los mandatos son de cuatro años, y después cambian, ¿no? Y siempre un deseo de cambio, de, para mejorar, ¿no? Bueno, entonces, digamos que, la gente, tiene ya un apego, es cultural, de que, tiene derechos, acá hay una carta de derechos y garantías en la Constitución canadiense, que está muy en el ADN del canadiense, de que, yo tengo derechos, y a mí no me pueden pasar por encima, y por ejemplo, el acceso a la información, si bien hay una ley, también está, en la Constitución está, hay un principio, que hace derivar el acceso a información, de todo el mundo, entonces, y, otra cosa acá también, los gobernantes nombran jueces, jueces probos, es raro, que nombren a alguien, que sea cuestionable, como en Estados Unidos, acá los gobiernos nombran, gente, que son más afines, a su ideología social, no para proteger, para protegerse después, si hay un escándalo, corrupción, me va a salvar, eso no existe acá, es tipo, no, es más, es más, por ejemplo, como en Estados Unidos, tal persona, es más contra el aborto, entonces lo voy a nombrar, ¿no? Pero por ejemplo, o al revés, para terminar, y para terminar también, mi respuesta, pero quiero, quiero darte un, algo bien visual, entre el 2006, y en el 2015, gobernó Canadá, el Partido Conservador, y el primer ministro conservador, nombró, la misma persona, nombró, ocho de los nueve jueces, la Corte Suprema, o sea, en países como Argentina, dicen, bueno, ya está, ya está, tiene justicia propia, ajá, exactamente, bueno, esa Corte, lo fue nombrando, porque había jueces que se retiraban, que se jubilaban, por eso lo fue nombrando, digamos, acá no hay juicios políticos, digamos, hay tal derecho, se puede hacer un juicio político, pero es raro, en ciento por ciento de los casos, que llegaron a la Corte Suprema, la Corte Suprema, falló contra el gobierno, ciento por ciento, ciento por ciento, pero, o sea, porque legalmente, hicieron, digamos, se planaron en sus sentencias, pero, porque, sí, bueno, si vos me nombraste, pero, yo tengo que respetar la Constitución, yo me ajusto el derecho, claro, yo tengo que respetar la Constitución, y si tu ley, no es, no es, no es, conforme a la Constitución, lo lamento, el fallo es en contra, y bueno, eso lo hace lindo Canadá, que el sistema judicial, es totalmente independiente, y que, la gente confía en la justicia, eso, digamos, Gastón, desde ya ha sido un gustazo, escucharte, y, tanto como para decirte que, buscaremos alguna excusa, ya se me va a ocurrir alguna, para poder retomar, este diálogo, y continuarlo, sin agotarte demasiado, con los Zoom, que me imagino, te estarán volviendo, como a todo el tiempo de pandemia, te estarán volviendo loco, gracias desde ya, y, y quedamos para poder, eh, retomar este diálogo, en cualquier momento, un gustazo Gastón. Desde ya, desde ya, te agradezco muchísimo, no, por favor, para esta, para esta entrevista, y obviamente, saludo a toda tu audiencia, y bueno, nos veremos próximamente. y, y, Gracias.